Vale, os voy a recomendar uno de los sitios en los que más me gusta lutear al principio de la partida, sobre todo si salgo en el sur del mapa porque si sales tanto en Cherno como en Electro, en Electro hay un paseo porque si sales por aquí hay una cárcel en el sur del mapa recorriendo todo esto, os recomiendo parar en el aeropuerto de Balota lutear un poco Balota por si necesites comida y desde aquí, prácticamente desde Comarobo ya se ve la cárcel, que es esto de aquí vale, entonces tenéis que seguir las vidas del tren y una vez llegamos a esta zona, desde aquí ya se verá rápidamente la cárcel en mi caso se veía fatal porque estaba lloviendo y se ve mucho peor que el normal y lo malo es que hay que nadar, que es un coñazo en este juego y además te baja hasta mala vida un poco cruzamos al otro lado, si queréis no secamos, yo ni me molesté porque estaba lloviendo y a la derecha llegamos al puerto en el puerto encontramos un par de edificios de este estilo con posible armamento militar por la zona en la que estamos y un par de contenedores militares en los que podemos encontrar también algo es raro encontrar algo muy útil, casi siempre o ropa o accesorios para las armas lo interesante está aquí arriba, según salís del puerto hacia la izquierda vamos a ver tres barracones aquí sí podéis encontrar armas, en mi caso encontré un par de colts que no quería para nada pero podéis encontrar acá sin mucho problema, una vez luteamos los tres vamos a este edificio de enfrente hay dos habitaciones una abajo y otra arriba que recomiendo ver yo en la de arriba por ejemplo me encontré esta chacrita que no me llevé porque me gustaba más la que tenía estética, ni más ni menos una vez salís de aquí vais a la izquierda con infinito cuidado subís aquí, no solo el subir que es un coñazo sino al salir arriba del todo este paso es complicado aquí me he caído más de una y más de dos veces no sé en PC, los PC os diréis que es muy fácil pero yo en play me he caído más de una y dos veces pilláis las dos cositas que suelo haber arriba, en este caso balas y no cogí la UMP pero había también una USG bajáis también con cuidado este paso sobre todo y nos vamos de aquí según bajamos a la derecha encontramos este barraconcillo que podéis lutear aunque suelo haber poco y ya estamos en el puente que va a la cárcel en el puente al principio y al final hay un par de edificios como este verde a la izquierda que también recomiendo mirar por si acaso hay algo pero lo interesante está aquí aunque en mi caso algún hijo de Caín lo ha cerrado y sola y esta entrada por lo menos que yo sepa y no fui capaz de entrar con lo cual intentaré volarlo con explosivo y un disparo pero no creo que funcione ya me diréis si tenéis alguna idea me comentáis porque me gustaría mucho reidear esta base y no se me ocurre cómo así que vamos a ver y no se me ocurre cómo y no se me ocurre cómo